Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno Me extrañaste Sí, obvio A ver, de cualquiera hacía que esta en mi nueva casa, ¿te gusta? ¿Qué? Eso estaba viendo, está bonita Está bonita, ¿no? Sí, feliz de tu adiós Gracias, muchas gracias Mira, eso me lo regaló mi mamá, ¿te parece bonito? Me regaló una taza con la cara de ella Bueno, mira, estaba justo hablando aquí, después termino de ver ese clip Ey, llevaba mucho tiempo sin ver a Nicole, demasiado tiempo Mira, no solo llevaba mucho tiempo sin verte, sino que también llevo mucho tiempo sin salir de fiesta ¿Verdad? ¡Marica! Es muy gracioso, porque yo con Nicole se lo juro que me hizo por ahí unas 4 veces ¡Uy, qué mentira! Y las 4 veces han sido de fiesta Y yo llevaba por ahí 2 o 3 meses sin salir de fiesta Y hoy voy a salir de fiesta Entonces vean que Nicole es una muy mala influencia Eso es mentira, usted no me puede mostrar así porque eso es falso Y estoy a dieta Eso te he visto, estás haciendo eso Te tienen juicioso, te tienen juicioso Mira que es que, sabes que hay edad muy, ¿cómo se dice? ¡Ella es fitness! ¡Ella es fitness! Pero es que el cuerpo de... La verdad, sí, la verdad ¿Vos sos fitness o no? Pues yo hago ejercicio, en ese momento soy muy juicioso Sí, en ese momento sí Pero es que yo no sé cómo decirlo, hombre Porque es que cuando uno dice algo de una mujer La gente se ofende ¿Por qué? Pues sí, yo quiero decir algo, por ejemplo, que yo veo en ti Pero no sé cómo decirlo sin que... Yo sé que tú no te aumentes, pero por lo tanto la gente va a decir que es como una falta de respeto ¿Por qué? A ver, espérate, yo pienso bien, yo pienso bien cómo decirlo ¿Pienso qué decir? Sí, sí, sí O sea, ¿ustedes no han visto que el cuerpo de Nicol es como un cuerpo natural? Trozo bonito, es lo que yo refiero Ah, no, pues como curvy No, 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 es que, a ver, a ver Tú sabes cuando una mujer es fitness Y es, y es, y es como, es como que se cuida mucho y es muy... Ah, no, no, ya sé, como que, no, obvio, yo no soy fit Porque es que mi cuerpo no es como el cuerpo que tiene los músculos marcados, rayados, no Ajá, ajá, eso es lo que yo digo Yo conservo la naturalidad, pero me cuido mucho ¿Sabes quién me dijo eso? Me lo dijo Sammy Que tú lo conociste, no, de mi amigo en Miami Ay, sí Me dijo que es el mejor cuerpo que hizo en mi vida ¿Te lo dijo en persona o no? No ¡No! Ah, se me ha quedado muy miedoso, ¿no? No No, sí, él estaba súper serio el día que nos vimos Sí, es que sí, es lo que yo les digo ¡Ah, ya sé! Que yo subo con... Yo subo con Carlos Y yo lo conocí a él ¿Y qué tal, qué tal? No, porque... Pues serio Si no que serio Pues muy serio Como que no hablamos Solamente me dijo que no le gusta el chocolate Y yo como que parte de aquí no le gusta el chocolate O sea, como así O sea, lo único que te dijo es que no le gusta el chocolate Y creo que los animales, los perros tampoco Y yo parte de aquí no le gusta el chocolate Y él por qué te dijo eso No, o sea, vamos hablando de que no le gusta el chocolate Y yo, uy, quieto Bueno ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, a que sepas que él lo dijo Bueno, entonces para mí es uno de los perros Pero el caso es que, bueno, yo estoy así y estoy... Quiero estar... ¿Quieres estar fit o cómo? No, 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 no No quiero estar fit, quiero estar bien, ¿sí me entiendes? Sí O sea, quiero estar bien Por ejemplo, yo llevo mucho tiempo sin tomar alcohol Mucho tiempo ¿En serio? Por ahí que, de verdad, por ahí tres meses ¿Y qué pasó hoy? ¿Sobrio? ¿Tú vas a tomar alcohol? ¿Vamos a tomar alcohol? No me tiras, portémonos bien Es que podemos salir, vamos a salir y parcharnos y de juicio Eso, yo solo quiero salir Yo soy el amor Yo soy el amor ¿También estás en ese mundo? Bueno, yo también quiero salir, estar tranquilo Ni siquiera tomar, o sea, como parchar, escuchar musiquita, pasar la rica Eso, como un rato, un parchedito, lo necesitamos Sí, sí, eso es lo que quieres Además de que me he tenido abandonada No, yo no te tenía abandonada, sino que tú dejaste tus tierras Dejaste tus tierras Pues normal Yo ya toqué Miami, vea, estoy aquí todavía Es que, eso te iba a decir ¿Qué? Pues, moverte en Miami ¿Para dónde? No, pues, estoy entre acá otra vez, o otro lugar, porque es que, sabes que ya no me gusta vivir allá Yo creo que sé por qué no No me gusta Hay unas cosas que a mí no me gustaron de Miami ¿Qué? Diga, diga que nos gustaron de Miami Bueno, primero que, siento que allá hay mucha gente superficial Ay, parce, pero, ya, es que no, les voy a decir algo Cuando yo me fui para Miami, que yo me fui en el 2018, todo era demasiado diferente O sea, yo me fui y las cosas eran súper diferentes, como que la gente apenas se estaba yendo Como que la gente inmigraba y era diferente, como que era cool Ya eso se volvió, parce, como la ciudad de paso para todo lo malo ¡Parse, sí! Para todo lo malo Pero es que, ¿sabes qué? Si vienes a Medellín, es lo mismo No, pero yo también Sí, porque Medellín se está convirtiendo en eso, parce Pero Medellín, Medellín, yo creo que nosotros tenemos algo Y es que como cultura, los países igual somos buenas personas, parce Nosotros, sea lo que sea, uno lo crían como con valores y principios Sí, pues, usted puede hacer lo que sea, pero como que los papás a uno lo crían como con ese amor, ese calor, eso como de ser buena persona, buen amigo, usted todavía puede, no sé, crear una relación chimba, o sea, todavía como que hay cosas más genuinas y reales Sí En cambio, en mayo, usted no encuentra eso No, yo lo vi, yo lo vi, yo lo noté O sea, ya no cría un hijo, pues, ni tiene un, usted no consigue ni novio ni novia allá, cero ¿Cierto que no? No, bueno, no pasa Y las mujeres allá son malas, ¿cierto? No, pues no sé, no puedo generar No, yo sí, yo, yo, pues, yo sí lo puedo decir Pues, no sé, sino que es que yo allá, ya no salgo, imagínense Entonces, yo metía en mi casa, con mi rutina, trabajando, pues, por la empresa, por Nine, porque es que yo tengo la empresa allá Sí Entonces, todo es, Nine, rutina, y en mi casa, con mis mejores amigas de toda la vida ¿Sabes qué? Voy a decir algo ¿Qué? Es una confesión que voy a hacer ¿Qué? Es más, yo estaba con Carlos ¿Qué? O sea, yo estaba, me acuerdo que yo estaba con un man Sí Que es un man como que lleva mucho tiempo trabajando allá, y trabaja mucho con modelos Y viejas que se dedican, pues, como a satisfacer al hombre, ni siquiera tanto sexual, solo está con él Como además Pues, como que, sí, como acompañantes, etc. Y yo le pregunté sobre varias mujeres de aquí, y él me decía, así es, así es, así es, esa no Y en un momento pregunté por vos Y dijo que tú no ¿Qué? ¿Qué? Que tú no hacías eso Ay no Ah, pero pregunté por si las moscas, porque yo dije, bueno, ella está por allá, imagíname Esperate No, ella, ¿sabes qué me dijo él? ¿Sabes qué me dijo él? No, es que sí le está yendo muy bien con la, con la, con la vuelta Si, si yo te digo el nombre del man, vas a saber quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Pues cuando te diga el nombre fuera de este tipo Várica, ¿dudaste de mí? Várica, ¿dudaste de mí? Várica 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 Y yo te iba a decir, mira que yo hace, pues digamos, eso fue, bueno, eso fue el año pasado Yo estaba como, con unas amigas y con unos amigos, parte de unos manes súper bien Y llegan y me preguntan, ay, ¿tú dónde vives? Y yo, no, pues en Miami, parte de esos manes, te juro, ellos dijeron como que, uy no, eso son red flat Y yo como así Ajá, ¿por qué decías que vivías allá? Claro, porque dicen, dice, pero es ahora, es como en este momento, como que, vieja que vive en Miami, como que toman Y yo, pero... Várica, ¿por qué? Pero, obvio, ya después entendí por qué, sino que es que como yo me vine para medir mucho tiempo Y volví, yo no sabía como estaba todo Sí, sí No, exacto, entonces... Entonces yo fui, obviamente yo no pensaba esas cosas, nada, pero cuando yo llegué allá La mentalidad de casi todos allá es, todas las mujeres lindas de todos los países vienen a Miami y allá trabajan Sí, exacto Entonces en ese momento yo tenía la oportunidad, pregunté por una cantidad de amigas Es que la lista Ay, yo le decía a ese marido Que esperate Y esa, y esa, y esa, decía yo Pues si había muchas, realmente, que yo pensé que no, pero si había muchas que sí No, parce, eso es un mundo que yo me he enterado de tantas cosas, huevón, yo cuando vine allá Pero yo te digo, a mí no me gustaría ir allá Bueno, pero igual, pues yo siento que Marika al final le dije, pues bueno, la que le guste, que sea feliz Sí, no, la que le guste, que sea feliz Ah, sí, que sea feliz, que sea allá para allá y disfrute Pero si yo... Pero yo, por ejemplo, mi baile no es ese Y usted sabe cómo soy yo ya también, que usted sabe que yo voy a disfrutar Todo espiritual Ey, si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invito? Y ya sabe, leí la mano también Usted me tiene que... Ay, que honorea, ya me la leyeron una vez Sí? Sí Pero vamos a ver si se la leyeron bien A ver, vamos a ver ¿Y dónde aprendiste eso? Bebé A ver Cosas, cosas de mi cole, confíe Va a tener tres hijos Bien, ¿en cuánto tiempo? Uy, siento mi mano pesada ya Pronto Se va a tener hijos rápido Sí, sí, Adela Se quiere tener hijos rápidos Sí, yo quiero tener hijos rápidos Ya, no, literal, va a tener hijos muy rápidos Y el primero... ¿Te sale esa idea? Ay, marica de ti Se está preparado para tener hijos Sí, ay, por favor Pero se está preparado para ser padre Sí Sí ¿Qué tiene...? ¿Sabes qué es lo único que usted necesita para ser padre? ¿Qué? Querer tener hijos Ya Sí, es posible y profundo Pero es una responsabilidad Es una responsabilidad Pero yo prefiero O sea, yo sé que lo único que usted necesita es amor Para ser pelado ¿Puro amor? Amor, no, ni siquiera, pues, plata sí, obviamente Y plata, obviamente Sí, pero, pues, perro El amor es mucho más importante Yo creo Mentira, sí, eso, pues, imagínese Justo ahorita estábamos viendo un video de una viejita Que no tenía para comer Ay Y yo vi ese video y dije Parce, por eso es que yo quiero tener hijos Para que yo no... Para yo no ser un viejito ahí abandonado Parce, de verdad Usted no sabe Las parejas se van Sí, sí, sí O sea, lo último Al final lo que queda es la... Son los hijos Sí, la sangre Sí, porque uno siempre va a cuidar a sus papás ¿Cuántos amigos te han traicionado hasta ahorita? No, marica, yo sé Muchos ¿Sí o qué? Muchas Ah, bueno, entonces uno ya sabe que los amigos A mí también me han hecho un montón de cagadas Sí Uff, entonces usted ya sabe que... De verdad, sí 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 Y heavy Sí Y pesadas, pero hemos cambiado muchas cosas Y... Y... Toca como cerrar el círculo ¿Sí me entiendes? Sí, marica, la vez que yo aprendí demasiado eso Porque yo siento que... A veces la gente... Uno cree que todo el mundo de pronto es como uno ¿Cierto? Como que uno es un poquito más genuino Pero en realidad como que no No, hay gente muy mala No, no, pero mala de verdad Porque es que hay gente que se hace la buena Y después uno se da cuenta de unas cosas que no es como que... ¿Qué? Cuéntame una cagada que te hayan hecho Ja Una que tú digas... Mira, por ejemplo, aquí sí me sentí gonorrera Bueno, les voy a contar... Eh... Chismesito No me tiras, pero sí Yo tenía como una amiga que quería así mucho, mucho, mucho Y para mí era pues par de mis mejores amigas Literal Ajá Pero de las más pesadique Quería mucho Y marica Me di cuenta Que literal se metió con el mamá con el que yo estaba Porque siempre se... Pero se metió con el mamá Pero yo no entiendo por qué hacen eso ¿Para qué? ¡Parse! ¿Sabes qué? Y era una persona importante Entonces como que... Ey, no... O sea, es que ni siquiera me dolió que se metiera con el mamá Sino que porque no me contó nunca O sea, me contó el mamá y no ella Y yo como que... Pues... Ah, ella nunca te dijo eso No, me contó el mamá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me pasó algo parecido Pero yo fui... El que estuve con la vieja ¿Sí? O sea, yo estaba en la posición del mamá Y ese ejemplo Pille pues, pille pues Yo... Eh... Tengo una ex que quise mucho Y quise mucho demasiado Y ella tenía una mejor amiga y yo no sabía Ah, pero eso no era... ¡Parse! Yo no sabía nada, nada Yo no tenía absolutamente nada Pues una de las mejores amigas Yo no sé, o sea, era como que amiga de ella Yo ni tenía... No tenía claro Y resulta que ella como que hablaba mucho con ella Como que le contaba problemas Y ella... Hablaba mierda de mí Y le decía Ese man es un mal hombre Yo no sé qué Y yo terminé con ella acostándome y todo ¡Ay! Y ya, sí, yo estuve con ella, todo lo que sea Y yo cuando... Cuando a mí me contaron No hagan eso Yo, ay, gonorrea, parce Yo, uy, parce ¿Cómo así que yo hice esto? Yo me empecé a sentir mal Y por eso hubo una ruptura ahí Ah, o sea, ¿fue por eso? Sí, porque íbamos remelos Pues la verdad estábamos funcionando bien Y... Y pasó eso Pero mira, por eso te digo que eso es muy normal entre mujeres Ay, no Eso es normal entre mujeres, parce Pues, yo no sé Yo, o sea, yo con... O sea, mis amigas, amigas mías, parce Para mí eso se vuelve intocable O sea, tú no estarías con... Si la mujer estuvo con un man Si es mi amiga Ajá No Pero solo estuvo con él No, no, no Y si es... Y si digamos el... Si es mi amiga Ajá No Pero es que pues... Porque obviamente pasa que a veces, parce Uno conoce mucha gente O sea, que tú no... Entre todos no se conoce Pero si es una pelada que conozco Pero no es mi amiga Y no es íntima Y pues, no sé, me enamoré de un man Pues, parce, tampoco No voy a... Por eso... No, pero solo estuviste con él Ah, pero ¿cómo es? O sea, solo la vieja se acostó con él Una vez No Tampoco Si es mi amiga, 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 amiga No, porque es que siento que... Hay cosas que se resuelven O sea, ustedes entre amigas no se recomiendan un man No 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 Ay, no, ¿por qué? No, ¿por qué? No, pues yo no sé Yo pensé que de pronto se recomiendan No, no, ¿por qué? Porque... Pero lo hice como súper sorprendida Porque yo entre panas Ustedes se recomiendan viejas ¿Cómo así? ¿No sabías eso? Esa María, güey, la gente también no siente socio No, pero... Es la era de ustedes No, pues... O sea, ¿cuántos años tiene? 23 Sí, no, eso tiene que ver la era de ustedes No, la era de nosotros ¿Cuántos años tenés vos? 23 No, pues... Cuidado, güey Ya, yo ya Ey, Nicole, que ya escucha Nicole está viejita Nicole ya van 30 Es que yo ya soy como la mamá de todos Ah, y ves novelas y todo, ¿no? No, no, no No, hasta ya no Pero mira que no es como que se recomiendan así Es como que... Por ejemplo, a mí hay socios que me han escrito Ey, ¿está pelada bien o qué? Como que ya sabes que yo me la acosté con él ¿En serio? Yo le he dicho así Ey, Dios, líbrame, por favor, de ese tipo de historias Sí Yo no quisiera ser como entrenadito a Dios